Bueno amigos, hoy vamos a hacer un resumen pedagógico acerca de la novela del escritor colombiano Fernando Vallejo llamada La Virgen de los Sicarios. Esta novela es en mi autobiográfica, se trata acerca de Fernando, un personaje homónimo a Fernando Vallejo que vuelve a Colombia después de haber estado afuera mucho tiempo y conoce a un muchacho llamado Alexis en El Cuarto de las Mariposas. El Cuarto de las Mariposas es una especie de prostíbulo en donde personas adultas sostienen relaciones con niños y adolescentes. Alexis carga tres escapularios, uno en el cuello, uno en el tobillo y otro en el pecho, como todos los sicarios de su edad, puesto que Alexis fue uno de los tantos niños sicarios desempleados tras la muerte del capo Pablo Escobar. Así es como se inicia el amor entre Fernando y Alexis cuando, después de salir del Cuarto de las Mariposas, van al pueblo de la infancia de Fernando, llamado Sabaneta, para ir a la iglesia de María Auxiliadora, donde todos los pobres van a mendigar y a pedirle deseos a María la Auxiliadora. Fernando es, además, el último gran gramático de Colombia y tiene un instintivo odio hacia los pobres y la mendicidad. A raíz de eso, Alexis se encarga de asesinar a todos aquellos que molestan a Fernando, su amor. Ambos recorren las calles de Medellín, algunas veces en un taxi, otras veces a pie, y siempre matando personas a donde sea que vayan, entre los que se cuentan un par de taxistas, un púnker ruidoso y otros niños sicarios que resultaron muertos por una bala incrustada entre las cejas. Una tarde, mientras estaban ambos en una iglesia, el personaje llamado El Difunto, que posiblemente también fuera un sicario cuando estaba vivo, Vivo, les advierte a Fernando y a Alexis que están a punto de matarlos y que tienen que esconderse. Ellos, necios ante la advertencia del difunto, salen de la iglesia. Ese mismo día, dos sicarios en una moto asesinan a Alexis. La desolación que siente Fernando por la muerte de su niño amado es tan grande que se encierra por varias semanas en su apartamento sin salir, hasta que en un impulso inconsciente sale de su reclusión y se encuentra con otro niño llamado Wilmar, al que todos llamaban La Laguna Azul. Fernando se enamora de este niño, así como se enamoró de Alexis, y se repite el proceso, ambos recorriendo las calles de Medellín y dejando una estela de muerte y desolación por donde sea que vayan. Nada podría arruinar la nueva felicidad que siente Fernando, hasta el momento en que el personaje llamado La Plaga, otro niño sicario desempleado, otro de los amores juveniles de Fernando que conoció en el cuarto de las mariposas, le dice que le parece extraño que salga con la persona que mató a Alexis, que fue Wilmar quien iba en la moto que arremetió contra ellos la tarde en que murió Alexis. La duda, la rabia y la inestabilidad llevan a Fernando a desarmar a Wilmar mientras duerme, para eso lo lleva a un motel de mala muerte. Fernando coge su revólver y se percata de que sus sentimientos son demasiado puros y demasiado fuertes como para asesinar a su niño amado. Por eso toma la decisión de irse del país junto con Wilmar, para terminar de una vez por todas esa ola de violencia y de odio que siente hacia todos. Preparan sus maletas y Wilmar se va a despedir de su familia y a dejarles unos regalos, pero nunca regresa. Fernando recibe la noticia de que Wilmar está en la morgue, víctima de un ajuste de cuentas y que debe ir a reconocer el cadáver. Fernando acepta con resignación que en Colombia y especialmente en Medellín, el amor y los jóvenes no tienen futuro, que debe acostumbrarse a vivir en una sociedad violenta que se dedica al narcotráfico y a la prostitución. Finalmente, Fernando asume la actitud de todos esos habitantes comunes de Medellín que van y vienen sin saber por qué y en un acto involuntario aborda un bus sin importarle a dónde vaya. Le da lo mismo y termina su novela diciendo que te vaya bien, que te pise un carro o que te estripe un tren. Bueno amigos, este ha sido el resumen de la Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Por favor suscríbete a nuestro canal y si puedes compartir este video nos ayudarías mucho. Muchísimas gracias.